Oye, estamos aquí en el Día de la Mujer, estas son tras bambalinas, estamos en el carrete del balneario, el backstage. Así se pasó hoy día, acá mamá e hija, mamá e hija. Se enfermó porque usted se fue, imagínese. ¿Y su hijo dónde está? ¿No lo quiso acompañar hoy día? No, porque tiene cosas que hacer, porque tiene el Día de la Mujer. Estas son los ejemplos de mamitas que nos sueltan a los hijos. O hijos que nos sueltan a las mamitas. Entonces un día tiene que salir con uno, otro día a otro. ¿Cuántos tiene que hacer? Siete. ¡Mamita! Un día de la semana para cada uno. Cuatro con la pati y tres con la letra. Y esta mamita es hijita y hacen todas juntas. Y hacen todas juntas. Ahora sí, ahora estamos juntas. Trabajan juntas. Y la hija también. Y ahora está la pequeñita. ¿Dónde está la Sofía? Ahí es que me voy a ruchar y voy para allá. ¿Sofía? ¿Eh? ¿Eh? Tiene que partir para allá, perdió.